¡Los Aloncitos! ¡Fuerte el aplauso! Con mucho cariño, nos llevamos el cariño de la gente como cada vez que visitamos Mirá, los mejores, yo recuerdo veníamos muy chiquititos cuando estábamos, estaba Luis todavía Veníamos cuatro y bueno, veníamos con una remerita que creo que eran las remeras de esta fiesta Le habíamos puesto el nombre, me habían regalado la remera del festival, perdón Bueno, parábamos en casas de familia y veníamos con todos los padres, con nuestras familias Y bueno, muchos amigos recordamos de esa época, estamos hablando de 37, 36, 35 años atrás Mucho, mucho tiempo, muchos de los chicos que estaban cantando o bailando no estaban en esa época Así que vinimos a esta fiesta desde la primera época Saludarlos, agradecerles, que celebren, 159 años es un mucho tiempo Un pueblo que uno ve, viene, lo visita y es espujante, lo ve crecido Así que tienen una comunidad maravillosa, que sigan celebrando y vamos por muchos años más